Un arte exterior de rojo, donde los principales parques del Orbe se ven apropellados por la creciente recesión en cada rincón del planeta, en cada economía, en cada hogar. Los referentes bursátiles en la región del Dragón vivieron una jornada más de pesadilla, con pérdidas cercanas al 4% a excepción del Nikkei, que perdió menos del 1,5%. En Europa, más de lo mismo. Los parques cayendo en promedio el 2,5%, a pesar de que los datos macro en la zona no fueron tan dañinos. La última encuesta del Centro para la Investigación Económica Europea, el CEU, del índice de confianza del inversor alemán, mostró una mejoría en febrero de menos 5,8 hasta situarse en menos 25,2 puntos. Pero nada es suficiente cuando las financieras siguen arrollando cualquier diviso de confianza. Más aún, cuando son los sólidos bancos españoles los que crean la duda y el desánimo. La menor actividad crediticia, con el consecuente descenso de los ingresos, la caída de las comisiones por la masiva salida de dinero de los fondos de inversión y, lo más importante, el rápido incremento de la morosidad lleva a la banca ibérica a mostrarse frágil cuando nadie la esperaba. Con la gran banca cayendo, más del 4%, el IBEX 35 logra alcanzar sus mínimos en 52 semanas. Como no podría ser de otra manera, la cautela se instala en el parque neoyorquino y después de la jornada festiva de ayer, los inversores prefieren vender sin tregua a la espera de que finalmente Barack Obama firme su plan de rescate esta misma tarde. El sector automovilístico se convierte en el principal astre de la jornada ante la incertidumbre por los planes de reestructuración que hoy presentarán estas compañías y ni siquiera el aumento de ventas de Walmart consigue devolver la confianza al mercado, donde una vez más las financieras toman su parte de protagonismo. Está previsto que General Motors y Chrysler presenten al Congreso estadounidense sus planes de reestructuración, una de las condiciones para obtener préstamos, pero mientras eso pasa, atropellan al ICE con pérdidas del 16% de General Motors. La agonía de las bancarias se expande como cáncer. El Citi cae el 8% y Bank of America casi el 12% y el JP Morgan casi el 9%. Los datos macroeconómicos tampoco ayudan al rebote, tras conocerse el nuevo desplome en índice manufacturero Empire State, que se contrajo en febrero al ritmo más rápido de su historia, al menos desde que existen los registros, hasta los 34.7 puntos. Una muestra más del nerviosismo de hoy, en Nueva York es el espectacular rebote del precio del oro, que hoy alcanza máximos de todo el año. Su posición como alternativa refugio impulsa la onza hasta los 970 dólares y lo deja a casi un paso, devolver a los ansiados mil dólares. En el mercado de cambios, las principales divisas se ven avasalladas, el euro cae a mínimos de 10 semanas contra el billete verde, a su vez que el peso azteca busca la ruta de los 14.65. Sol Super Obama podría terminar con esta masacre.